Por lo más remoto que más quisieran ellos, el servicio es lamentable, comparado con el nuestro es lamentable, y en algunos sitios tiene muy buen servicio, pero es que el servicio de hostelería en España es excepcional, pero en Estados Unidos aprendieron desde el primer momento que determinados puestos de trabajo eran una lanzadera maravillosa, por ejemplo, para que gente que acudía a Estados Unidos a estudiar pudiese convalidar un trabajo parcial con el seguir estudiando, o gente que tenía otro trabajo y necesitaba redondear su sueldo, en vez de ir a Papa Estado a decirle, págame una vivienda pública oficial, págame una NSQ, págame una beca, en vez de eso, resulta que te dedicabas a trabajar un poco más, y de esa manera salías a flote con esfuerzo, yo entiendo que la palabra esfuerzo a estos señores se les tiene que atragantar, la de trabajo no llegan a ella, la de esfuerzo imagínense ustedes, pero déjenme que les ponga algunos ejemplos de qué es lo que está pasando con esto de los presupuestos, por cierto, todos aquí, orgullosísimos, todos diciendo el presupuesto de mayor gasto de la historia, ustedes, alguno de ustedes, en sus familias, llegan un día a casa y en vez de decirles, pues no sé, su pareja, sus padres en caso de que sean menores, y les dicen, oiga, de ingresos vamos de pena, pero vamos a gastar como locos, y seguro que sacan todas las panderetas, ¿no? Este gobierno se ha vuelto loco, somos los que más gastamos, y los que más ingresamos, ¿qué tal? Porque suele estar bien la primera premisa, ah no, de eso ya aflojeamos. Bueno, atención a la fiesta de gasto que nos hemos montado, los más caros de toda la historia, claro, normal, está el socialismo, si ya lo sabemos, de gastar debe ser de lo único que saben, bueno, hasta de eso gastan mal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bien, atención a quién va a pagar esta fiesta, en el documento marco que ha presentado el Partido Socialista en el Congreso Federal, que acompañaba días después a la presentación de los presupuestos, se desliza una pequeña idea, oiga, nada más y nada menos que nos van a hacer un borrado barra barrido de todas las deducciones que tenemos en el impuesto a la renta, ellos lo mencionan como de todas, yo sobreentiendo que no van a tener las santas narices de quitar todas las deducciones, tendrán que poner algún sistema alternativo. Ahora, viene definido literalmente asegurando que las deducciones, ahí están los que siguen manteniendo las de vivienda, hay deducciones familiares, hay deducciones por determinados gastos, en caso de que seas autónomo, según ellos es que distorsionan la progresividad, distorsionan la progresividad, o sea, las deducciones lo que hacen es que una persona que está teniendo que sacar a flote a una familia y por tanto tiene más gastos y tiene menos renta disponible, digo yo que estaremos todos de acuerdo en que tendrá que pagar menos impuestos, porque si no veríamos a todos los padres de familia ir todos en mercedes descapotables, a que no se les ve, ¿por qué? Porque se gastan el dinero en sus hijos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Resultado, según el Partido Socialista, ah, da lo mismo, aunque tú tengas familia, aunque tengas más gastos justificados, tienes que pagar lo mismo, eso es una auténtica aberración, bueno, pues allá ellos con su mecanismo, según aparece en el documento, van a eliminar deducciones del impuesto de la renta para los sueldos medios y altos, ¿por qué digo medios y altos? Lo dicen abiertamente ellos, lo dicen expresamente en el documento, no puede ser que unos señores tengan cabida en sus ingresos para aplicar las deducciones, claro, los que no tienen cabida para aplicar las deducciones son los que están por debajo de la media, ergo la subida de impuestos del IRPF, ¿en quién están pensando? Clases medias, medias altas y altas. ¿Y para gastar en qué? Pues miren, la ministra Belarra, algunos de los ejemplos de los últimos días, la ministra Belarra destina 1,3 millones a los ayuntamientos para esterilizar a los gatos callejeros, o sea que todos ustedes cuando salían a la calle en vez de, bueno, no voy a utilizar el verbo, pero en vez de quejarse del precio de la luz, en vez de quejarse el precio del gas, seguro que todos ustedes estaban, he visto un gato callejero sin esterilizar, seguro, seguro, no me cabe la más mínima duda. Sánchez destina 16,4 millones de euros más para sus altos cargos y asesores, el doble de lo que se destinaba en época de Rajoy. Belarra, este es maravilloso, de verdad, prioridades sociales, el escudo social, las macetas del ministerio. Belarra gasta 31.534 euros en tener las macetas de su ministerio en estado de perfecta conservación. No lo sé, yo de verdad, o a mí alguien me lo explica, o sea, estos señores ya no solamente es que gasten en sus enchuforros, ya no solamente es que gasten en casos como el ERE, ya no solamente es que gasten, perdónenme, pero lo voy a recordar, en prostitución y en drogas, como aparecían algunas partidas, sacadas del dinero de los EREs de gente que lo necesitaba en Andalucía. No, no, es que ya directamente es una especie de orgía de gasto permanente. Las macetas, la esterilización de los gatos callejeros, ya han dejado vendidos a los autónomos, a los empresarios durante la pandemia, no había subvención o rebaja de precio o eliminación del IVA generalizado para las mascarillas, y ahora eso sí, para los gatos callejeros y para las macetas de Belarra.